Virgen de Loreto Fue trasladada en el año 1291 desde Nazaret a Tarceto en Dalmacia, Croacia, para ser protegida y resguardada en todo peligro porque Palestina había sido invadida por los mamelucos. En el año 1191 los cruzados habían conquistado la ciudad de Acre, renombrándola como San Juan de Acre y desde allí gobernaron Palestina hasta 1291. Gracias.